De verdad que mire la estela, ella misma se hunde, se rehunde, acaba el hoyo, se termina de hundir y... Es que está fuerte de pimienta, de sal, de consomé, no sé, pero ese es como empanizado de pimienta. Pero cómo no va a poder calcularle, por lo menos, está bien que le haya echado pimienta, pero que tenga un cálculo. Mira, a ver qué fue lo que dijo, si no, que fue un fracaso también, la estela una vez. El hígado. No, pero aquí. El hígado. ¿Hígado cómo? Hígado. Pero era inútil también. ¿Qué es eso? Pero va a ser bien o como mejoras. Ah, es cierto, es cierto, pero yo creo que también había hecho algo más. Chimiri come de todo y no se lo quito comer. Miren. Ensalado. A la carne va a estar peor. Me trae un pedacito de carne. ¿Quieres que le di a probar? Sí, el folio también. Ah, el hecho de que la carne sí tenía demasiada pimienta, sí, sí, el camarón está así de fuerte. Quiero ver cómo está la carne, es que la carne está demasiado pasado, es que estaba demasiado horrible. Es que esto está horrible. ¡Te animas pues! No. eso está horrible como la forma también como la cortaron demasiado de sal hasta ligoso se siente eso en los preparativos que le echó te gustó si mi ring es que hoy si vas a ser mi salvador vos de verdad fíjate a vos te vamos a poner no es que ya cuando vi que le he echado pollo no ya no me quitó la gana más con ese pollo vamos a ver como ya tiene como queso queso pero queso de soy algo así viene siendo se le va a deshacer creo yo es que la receta no lleva no porque le echas y la tortilla no la va a cantar si pero ahora la voy a poner a palo pobrecita que futuro lleva tu vieja no 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 yo puedo estar soltero toda la vida la diana pobrecita la diana no la regaña el marido dijo ayer yo me llamo isabel gracias a dios que no he venido y maris y maris y maris si es que si algo hizo algo algo más o menos la maestra esa fue batalla que no nos podemos acabar nosotros no que tenemos que llamar otra gente para hacer jajaja ¡Está rico! ya ya le rato si en serio vamos vamos venga 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 desde que yo lo vi día se le va a deshacer cabalito lo que yo pensé desecho y quemado igual que él no diga mire para empezar el corte está mal sí o no el corte como le dice usted largo es que esto no me bañaba es que es que es sólo eso va y le va a echar la carne todavía no va a ser pues si yo que voy a hacer pero obviamente cuando llegamos a verlo se pone a sudar a sudar y él está como la como la versión de la estela prácticamente nervioso porque sabe que no sabe nada y cuando uno no está seguro lo que va a ser obviamente la inseguridad lo pone nervioso a uno es lo que pasa a la alejandra cuando le ponemos a hacer algo nuevo que la inseguridad la mata ella entonces los cortes los cortes del tofu van largos un poco un poco anchito así y largos a como viene el tofu el tofu viene siendo como un queso de soya creo yo en la atención quiere no ahorita no lo ha cocido todavía no los tienen agua todavía se parte pero no lo van a hacer bulla porque si es así lo quiero hacer está bueno los duros yo me tocó entonces esa cosa pues cerca preparas todo para o poner ellos lo van a hacer aparte que ya terminó el diablo ya terminó el henry ya terminó el chile ya terminó julio ah no yo eso no lo quiero ver yo para enrollar y todo eso está haciéndolo pero ya no es el arroz todavía en serio es mario si sabe cuánto valía ese es el paquete de todos cinco dólares cuatro y algo cinco dólares para la expectativa a ver si la realidad va a correcto sabe sabe saben que le han regado estos ahora que otras veces al metido de pey le pedían ayuda y hoy como pey no sabe nada de esto el de hit ay 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 no no yo me siento orgullosa de cómo me quedo a mí piense el de carne que lo pruebe es que mire y es cierto que nunca han hecho esto verdad y lo entiende pero se sigue una receta y la receta que uno sigue o si uno lo hace como como lo va viendo ahí al pie de la letra obviamente va a quedar bien no importa todo lo que está escuchando mire esto lo que está haciendo supuestamente lo que lo que está haciendo chistín la expectativa supuestamente este es el fatal que le está haciendo como quien dice es cual quiere hablando de eso ya está ya está que le rodeando todavía no pero a huele esto huele ahí no es la gran bolsa de ajo pues desperdicio allá y vaya pues traigo lo traigo lo traigo lo traigo lo que abrió uno más no te creo a la sopa no es separada para lo guantan así crudo no no es la salsa lo guantan en la salsa lo guantan pero si le quiere echar déjenlo si yo quiero estoy esperando yo creo que estoy aquí yo no sé si es por todo lo que probaba si demasiado lo agarran a fuego y nada nada sin la pregunta y julio tiene que andar aquí con nosotras no he metido es vendiendo anda vendiendo anda no he metido no he metido